¿Qué tal amigos de Casa Nuevo Orión? El día de hoy tengo nuevamente el gusto de saludarles y darles una breve explicación de cuándo se requiere un tratamiento de implantes dentales. ¿Cuándo se necesita un implante dental? En general, cuando se requiera sustituir una o varias piezas dentales. El implante dental es un producto sanitario destinado a ser un sustituto de la raíz del diente. Lo que nos ofrecen los implantes dentales va a ser un aspecto natural, sensación de firmeza y confort. A modo de explicación sencilla, podríamos decir que los implantes dentales funcionan como un pequeño tornillo, generalmente de titanio, que se une al hueso de la mandíbula o del maxilar, formando lo que a partir de ahora será la nueva raíz artificial. Ya lo saben amigos, a todo el área de Texas, Houston, San Antonio, Dallas, llámenos, contacte su cita para ofrecerte la mejor salud dental. Sonríe. 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 Gracias.